A nosotros nos pagaron hasta el último centavo toda la deuda de uniformes el día 29 de diciembre. Tengo entendido que fue la misma suerte para todos los que estábamos en el programa, que pagaron todos los uniformes a todos. Donde mete las manos el gobierno existe el riesgo de la corrupción. Además, el negocio de los uniformes es un negocio competido y competitivo. Un subsidio no debe ser generalizado como es el programa de uniformes. Yo creo que un subsidio debe ser enfocado a la población que lo necesita y debe ser temporal.